buenos días buenas tardes amigos suscriptores donde quiera que se encuentren miren aquí vamos a hacer un video de aquí este para vamos a hacer los tamalitos miren vamos a empezar a hacer un video aquí ya que casi no hemos subido contenido pero aquí miren vamos a empezar a hacerles un poquito de lo que hacemos continuadamente este lo que hacemos diario que en la casa vamos a hacer los tamalitos para aquí para disfrutarlos entre familia y con la familia vamos a hacer los tamalitos este a nuestro estilo una receta es una forma de que nosotros lo hacemos aquí para nosotros para comer aquí para la familia y aquí miren aquí está mi suegra les va a mostrar aquí mi esposa no está ahorita anda en unos va a hacer un negocio que tiene por allá pero ahorita seguida va a estar por aquí ella pues si no la ven aquí ella este no está ahorita en este momento pero es lo mismo como que aquí está mi suegra representando el canal aquí está ella ayudó de mi esposa aquí para los tamales y este y aquí estamos empezando aquí con el proceso de la masa miren estamos amasando la masa ella está amasando la masa ahorita a su estilo de ella este ya la vista de ella ya estuvimos ya con vagantes michoacán ahí es ella es marielena la que bailó con el vagantes michoacán ahí la van a reconocer y y aquí este aquí está ya para que les dé unas palabras aquí miren y para que les diga el proceso más o menos cómo van los tamalitos para si alguien los quiere hacer ahí a su manera de ustedes a su gusto aquí a ella le voy a explicar aquí amasando esta masita para hacer unos ricos tamalitos preparándolos con mucho cariño para que vean ustedes y también los hagan en su casa miren aquí estamos amasando la masita luego la vamos a dejar reposar un poquito para que salgan muy buenos y ustedes también los preparen en su casa que los ponen los amaritos oigan que es lo que les pone ahí para que la gente sepa que es lo que les pone a su manera que le pone se les pone mantequita royal royal mantequita royal y su buena amasada más que nada la amasada en esto tiene que ver mucho la amasada y ya preparan sus tamalitos a su gusto a su gusto son sencillitos pero les van a quedar muy bien prepárenselos a cualquier hora son buenos con un atolito calientito con un atolito y luego que el tiempo ahorita lo amerita está frío es muy fácil de preparar esto es muy fácil y rico ok pues miren aquí les vamos a seguir enseñando aquí este preparativo aquí está la carne miren aquí está la carne aquí está la carne de puerco y de pollo está ahí el chile rojo de puerco y el chile verde de pollo los tamales de pollo y van a hacer más de tamales de rajas también van a hacer con queso este para irles enseñando el proceso de las personas que lo quieran hacer aquí les enseñamos como más o menos los preparan ellos aquí a la manera de ellos de mi esposa de mi suegra aquí están miren aquí ellas están unidas las dos ellas ellas se acomodan ellas haciendo los tamales y ya saben lo que están haciendo este más les estamos mostrando para les hice este video para que se entretengan en algo para que vean algo porque como no hemos subido contenido pues vamos a empezar a subir contenido poco a poquito este para que se mantengan entretenidos hay para que la amiga Oli Ochoa se eche unos tamales y la amiga Oli Ochoa para que se eche unos tamales calientitos para que lo disfrute miren miren amigos aquí seguimos con el siguiente paso de los tamales miren aquí ya lo están envolviendo aquí ya lo están envolviendo desde aquí vamos a a seguir este es el siguiente paso de los tamales lo están envolviendo ya los tamales para después ponernos a la olla y miren ahí están y miren ahí están la masa bien reposadita ahí está la carne la carnita miren de pollo de manos verdes enseguida vamos a irnos con los de rojos de puerco miren aquí están y aquí vamos a estar miren aquí tenemos más tamales miren acá tenemos más que ya están hechos ahí están los regalos de la de San Valentín aquí está el tro aquíes muchos tamales con su mes de caldo de cabeza de res aquí también miren ahí está miren ahí está miren que quitan miren con su calma dentro y ahí tenemos con pozole allá de a que lado, son pozolitos miren, ahí están estos de aquí ya están listos para ir a la olla tenemos de chile verde y de pollo también y aquí vamos a seguir para adelante miren el tiempo como está, espera para afuera está nublado apropiado para los tamales, frío para los tamales, pero está bien el tiempo para los tamales está un poco de viento ahí afuera, pero apenas está bien para los tamales para disfrutarlos con un apolito caliente para disfrutarlos aquí en familia, ya que es fin de semana viene el sábado y domingo y hay que aprovecharlos caliente caliente saludos a todos saludos a todos y aquí haciendo los tamales y aquí seguimos aquí seguimos en el proceso nos vemos en el próximo ahorita que los cosamos ya se los mostramos para que vean como quedaron bien amigos ya están los tamales ya están listos ya están listos ya están listos aquí están las salsas aquí están listos vamos a ver cómo están los tamales hay más carne está bien ya están listos ya están listos estamos listos listos Listo, para cocinarlo, si es más que chulada. ¿Qué tal quedaron? Ahí está, son los barrajas. ¿Listo? Ya, son los de puerto. Aquí están los de raja, son los de chile. Aquí están las salsitas. Bien amigos, aquí estamos haciendo unos camarones. Los camarones, a la plancha, vienen. Los camarones, vienen. Para disfrutarlos, vienen. Chulada, vienen. Llevan mucho condimento ahí. Aquí llevan los camarones. Son los camarones. Aquí le agregaron la hayanza, mantechilla. No, no. Es secreto, no, es secreto. Eso es. Es secreto, da. Es ese secreto. Él es maestro. D Vamos a empezar a poner los videitos para que vean Suscríbete al canal, comparta los videos Y deje su like Vamos a poner frijoles Vamos a poner frijoles de la olla Para que disfruten todo Es una cosa de nuestra manera Vamos a empezar a poner frijoles Aquí hay más Aquí hay más de la olla Miren como está Un plato de camarones Para que todos aquí esta familia Es que la familia es grande Aquí somos varios Y aquí lo vamos a estar mostrando Miren Vamos a comer amiga Dolly Escuchó aire Todos los amigos que nos conocen en toda California Todos los suscriptores que están suscritos a este canal Y que vayan a suscribir Muchas gracias por el apoyo Aquí estamos miren Gracias por el apoyo Suscríbete al canal Desamorame Olga Compartan los videos Denle like Vamos a estar distribuyendo contenido poco a poquito Que tengamos un poquito de calma Pero hoy vamos a ir poco a poquito Le mando un saludo a todos los que no vayan a estar viendo este video Todos los suscriptores nuevos que están suscribiendo a este canal Le mando un saludo a todos los que nos dieron un saludo hasta el estado de Alcanzas Alcanzas o Alcanzas algo así Alcanzas y Dor Carolina Son pura gente allá de la Piedad Michoacán Del estado de Guanajuato Le pidieron que le mando un saludo hasta Manuel Doblado de Guanajuato Y hasta Pénsamo de Guanajuato A la Piedad Michoacán Hasta Santana Guanajuato La Cacera de Cortés Y la Capilla de Morales Esos son los nomes que nos dieron Le mandaron un saludo hasta allá Hasta el estado de Guanajuato Y Michoacán Hay tres saludos amigos que querían Le mando un saludo a mi compadre Heriberto Bravo Y Ana Moreno también Mi comadre también A todos ellos Le mando un saludo a mi amigo Chepe Que es de Veracruz también Me dijo que nos va a saludar ahí también Y a todos los que nos estén viendo En general A todos en general Le mando un saludo a Gerardo Torres Miren amigos Gerardo Torres Miren Estamos disfrutando unos caballos Para que vean como estamos aquí disfrutando de nuestra familia Miren amigos Hay mas camaradas Y aquí vamos a estar Miren aquí siempre Cocinándonos algo Con lo que estamos haciendo aquí miren Pues amigos Aquí estamos con los camaradas Iván Que chulada Vieron los rayitos Los rayitos Las planchas Le mando un saludo al amigo Baganche Michoacán Saludos Saludos hasta allá Saludos para ellos Para todos ellos allí Saludos para su compadre Cortés Hasta allá está Chuladita Al amigo Margarito Ahí de California también Esposa Juanita Al amigo Ulises Esposa Amanda Zilanda Olivia Trejo Este El Diario del Borro también Hasta los Hasta los Hasta los Hasta los Hasta los Saludos también para Madre Lacheta Michoacán Mi compadre Arasmo Desde el Progreso Tamaulipas Saludos hasta allá Saludos hasta allá Saludos hasta allá Saludos a mis compadres Hasta allá Hasta Tamaulipas Saludos para Yone de la Camarita Que siempre nos está viendo allí Yone Saludos para nuestro amigo Yone Y Siempre apóyen a mi amigo Yone Ahí está con su canal Su esposa Rosana Apóyenlos también A ellos también Y compartir en los videos Ustedes saben que la unión es la fuerza Vaya apóyen a mi amigo Yone Y aquí también al canal de Zamorano y Olga Aquí está Miren Aquí están más camarones Que tenemos aquí Más Cazuela miren Con actor Son mucha familia Y aquí estamos disfrutando Tenemos Una familia Aquí estamos Para toda la familia Aquí para nosotros miren Aquí vamos a estar Dándoles chicharrón Aquí y todo eso miren Amiga Olio Ochoa Vengan a los camarones miren Y también para la Mendoza Vengan a los camarones miren Aquí estamos miren Aquí estamos miren Ricardo Mendez Hasta allá hasta Yaquima Washington también Un saludo para él Desde cuantos me acuerdo Aquí hay muchos nombres Que a veces se lo guardan Cuando lo quieren nombrar o no No se los graba a uno Saludos hasta allá También a la trompudita de Mexicali Baja California Norte Saludos hasta allá Saludos hasta allá Saludos también para el amigo Chuy Barrios Hasta allá hasta Hasta el que paque Jalisco El hermano el profe Barrios Y a su hermano y a su mamá también a ellos Un cordial saludo para todos ellos Todos los que están suscritos en este canal Por favor les pidemos que pongan bien su nombre Para nombrarlos bien Porque a veces se le ponen puras letras Puros números Y a veces no le entiende uno Cómo nombrarlos Porque pues Si se suscriben Y están ahí Pero Díganos de donde son De donde se Se suscribieron De que parte son Para mandarles un saludo Bueno hasta allá Hasta donde estén Con gusto hasta allá Donde ustedes estén Ustedes saben que un saludo Muchos los reciben bien Bien contentos Es lo principal Un saludo que Encontrar a todos Miren Saludos a los Sautimo Andrade También hasta allá Los Ángeles California También amigos Sautimo Un saludo Para ustedes También el amigo Marco Subay Y también a su esposa Angélica Todos Todos los que están suscritos A este canal Que están suscribiendo Suscribanse al canal Y Compartan los videos Y aquí estamos Y aquí estamos Cocinando todavía Los camanocitos Ya cocinamos Unos tamaditos Ahorita ya Vamos con los camanocitos Vamos 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 Los camanocitos Los camanocitos Los camanocitos Amigos 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 Ramas Tortuga Amigos You know You know You know You know Very nice Yeah Your name And I Estamos disfrutando entre familias y amigas y amigas. Un gran saludo a todos ustedes allá de San Marano y Olga hasta allá hasta Guanachi y Washington. Un saludo que venga a todos ustedes. A todas sus familias. A todas las familias que están allá. La señora Marielena viene de aquí. Mando unos ricos taquitos dorados. Mando un saludo allá a ustedes. Hola. Miren. Vengan a los camarones. Miren. Quitamos, miren. Vengan a los amigos Quique. Amigos Margarito, miren. Vengan a los camarones. Miren. Los vecinos y señor Margarito. Pause la sesión de la escuela Bildu. Pardon. エ-Están un saludo dorado. Están comidas con las tostaditas. ¡Suscríbete al canal!